Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, un momento, perdón, perdón, en Overlord, un día más Y hoy vamos a hacer el DLC Rising Hell, hoy vamos a hacer la parte del inframundo, porque ya tengo todos, así que vamos allá Colinas del Sosiego, luego hay que ir al desierto rugodiano, que es donde continúa la historia, pero vamos a ir primero a esta, aquí lo vamos a hacer, sea lo que sea, para hacer el infierno ya Así que vamos al lío, hice una parte, pero es que necesitaba los, necesitaba todos los esbirros No, Un momento, no, leche, tiro Ahora Vale, esto de aquí, y esto de aquí, a lo, vámonos Y mínimos primero a las ovejas y lo que sea Y luego, eh, ¿dónde era? Era aquí, pero no me acuerdo de dónde ¿Por aquí puede ser? Ahí está, ese es el cenador. Que era súper angelical y luego agarra un portal infierno. ¡Ey! He perdido a uno. Ah, ya he perdido a uno, no sé por qué. Lo debo haber mandado sin querer a... Abismo de las colinas del sosiego. Yo no he visto más abismos, no sé si hay más abismos. No creo, no sé. No sé cuánto contenido tiene el DLC. ¡Hala! Pues a seguir recto. Y ahí hice una buena parte, o sea que... No estábamos intentando escaparnos, de verdad. Casi todo debe estar completo. Hasta llegar a la parte que necesitaba agua y tal. Bueno, por lo menos aquí nadie me quema la casa. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Tomemos posiciones! ¡Que choro! ¡Que choro! La rompe de eso. Vale. Tengo muy pocos de los azules. Tengo que matar alguna kuriana más. Pero bueno. Ya lo haremos. Eso, lo de farmear ya lo hago yo por mi cuenta. No me acuerdo por dónde era. Así que vamos por aquí. Por ejemplo. Estoy sudando como una oveja en el mercado. Mola los tíos que hay aquí colgados. Aquí habría casas. Casas hobby. Me suena que era por aquí. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ahí hay una palanca. Así que... Sí, era por aquí. Ahí hay agua. Ah, vale. Aquí se va la palanca. Vale. Tito los de agua. Aquí está. Vale, aquí fue el super combate contra un montón de calabazas. Que no dan nada tampoco. Vale. Vale, me faltaron. Ah, oye. Bueno, ya soy muy poderoso. O sea que... Bastante fácil. Pero bueno. A ver. Vale, a ver. Todos. Quedaos aquí. Primero a ver si la matan. Y ahora me quedo a los... ¡Presivo! Ah, no es por aquí. Es ahí. Eh, por aquí. ¿Cuántos le hacen falta? Con cuatro lo digo yo que estará, ¿no? ¡Eh! ¡No! ¡Hala! 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 Vale, ya. Vale. ¡Todo! Vale, venid todos. ¡No! Espera. No estaréis... Vale, no están cruzando el agua. No, qué tontos. Sí que son idiotas. Cruzan el agua, ¿en serio? No, qué tontos. Ahora. Vale, ya está. Ya hemos cruzado. Era esto. Simplemente no podía cruzar, así que dejé de venir por aquí. Ahí hay fuego. Lo podemos quitar. Vamos a mirar primero a estos. A la casa. Entra, 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 entra. Ya, ya está. Vale. Ah, vale. No sé qué duración tiene esto. Tampoco espero mucho. No sé. La diferencia de precio no era tan grande. No sé. No sé qué esperar, ¿sabes? A lo mejor me venden 20 horas de bebece. ¡Eliges todos! Vale, supongo que es por aquí. Como en teoría lo tengo todo, en teoría debería poder pasármelo todo sin tener que salir del infierno ya. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Es Melvin! ¡Es el espíritu atormentado de Melvin, señor! ¡Otra vez! Tengo que discrepar. Pero bueno. ¡Dios! ¿Qué le pasa? ¡Dios! ¡Se acaba una comida! ¡Oh! ¡Ahí está otra vez! Explotar y reencargarse así tiene que doler muchísimo. ¡Anda! ¡Parece que Melvin no es capaz de pararse! ¿Really? Vale. Esperemos esto. Por si acaso valiera. No sé si vale o no. Aprovecha las expresiones de Melvin. Es una buena forma de pensar en un infierno. Mueve y se regenera. Aprovecha las expresiones de Melvin. ¿Cómo aprovecha las expresiones de Melvin? Yo quiero pasar de él. Porque me va a reventar los bichos. Aprovecha las expresiones de Melvin. ¡Parece los bichos! ¡Parece los bichos! ¡Parece los bichos! ¡Parece los bichos! Vale. Cuidado por ahí. No entiendo. ¡Lord! Tal vez esa bola de sebo nos sirva de ayuda. Ah, no me ataca. Quiero decir... O sea, no me ataca Creo Parece que simplemente va comiendo Y tenemos que hacer algo para que Con él, con su explosión, haga algo Vamos a acabar el mundo Uy, que bien Se incendió ¿Por qué se ha incendiado? Se ha incendiado la casa, eh Es que no entiendo ¡Ulo! ¡Uuuh, que me muero! Vale, están muy poderosas ¡Uuh, que me vienen! O sea, contra una puedo Pero es que todas esas ¡Ole, ole, ole! ¡Que son muy infinitas! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Que son infinitas! Vale, ir a por ellas Ir a por esas Yo me ocupo de estas A ver, ya está ¿Podéis o no? Os puedo dar fuerza Ahí está Ahí está ¡Hala! Todas puertas Sigo sin entender El otro es caído ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Que ha aparecido, tío! Me la padecí yo, tío No sé, he perdido un montón de... De tal, pero es que no sé Espera, voy a sacar alguna de estas ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ja! Mueren Es que es por ahí, o sea... ¡Vermelo! Esto ya está hecho Por aquí no hay nada ¡Felices todo! No, por aquí no ves Hemos venido por ahí arriba Y por aquí está... ¡Ope! Pero sí, en teoría ha matado a las... Me le ha matado a la reina, ¿no? Debería aparecer más, ¿no? Ah, había que activar eso No sé lo que es, pero lo ha activado No sé lo que es, pero lo ha activado ¿Esto no se rompe? No Ahí está la calabaza grande Hemos activado eso Pues no sé Vamos a volver ¿Dónde Melvin? Comida Es que ya se ha comido todo esto, ¿sabes? Hay un esbirro que se ha quedado por ahí Pero no he hecho nada Es que solo ha activado eso A ver si es que tengo que... Protegerle o algo No lo sé Sí, ha vuelto a aparecer la comida Eh, mira Aquí hay otra cosa de estas Ah, se le ha quitado No, no, no No le pegáis De hecho, no me deja pegarle Se tiene que haber una calavera de estas Que le quita la comida Mira, ahí está Pero si le quito la comida, ¿qué hago? Que avance, ¿no? A lo mejor yo decido dónde es la explosión No entiendo A ver, si le pongo la comida, ¿qué? Y ahora dónde va Ahora se va para allá O sea, que tengo que ponerle la comida Pero ya estaba puesta, ¿no? O sea, se ha puesto sola Lo que pasa es que el pavo ha explotado Ah, hay que hacer que explote ahí Vale Ahora va ahí, ¿no? Pues entonces se la dejo puesta Se ve que antes no estaría puesto esto Pues ahora comerá aquí Y en teoría explotará ahí, ¿no? No se quema Ah, creo que lo entiendo Son Tres Tres comilonas Tres explosiones Entonces ahora vendrá aquí Verá que no hay Y tengo que regenerar aquella Por aquí no hay comida, ¿verdad? No, no hay comida Entonces ahora llegará allí Y yo Yo tengo que regenerarle esta ¿No? Por si la subo Y ahora la bajo Está llena Sí, está llena, ¿no? No, está vacía Ay, me lo mata Y ahora la... Está vacía Creo que es eso Es... Y ahora va allí Porque aquella está Por allí no hay comida Pero si ahora la enciendo Comerá y explotará, ¿verdad? O sea, el activo Ahora va a comer Y va a explotar Pues son tres, ¿verdad? Vale, entiendo Venga, hasta luego No estábamos cerca, creo Estábamos quizá un poquito cerca De... De Melvin, ¿sabes? Vale, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vale, hay que volver con... A ver, vamos a hacerlo poco a poco O sea, hay que hacer que la tercera cosa que coma Sea aquella Entonces, vamos con Melvin Hola, Melvin Ven aquí La primera no tiene ningún problema La primera te la puedes comer tranquilamente Va a ser esto más largo de lo que pensaba Pero bueno La primera es... Toda para ti ¿Verdad? Y está vacía Como lleno la comida No siguen a sola Como la lleno, entonces Tiene que estar cerca, parece Que me siga, ¿no? Si está cerca, me sigue Mira, ahora, vale Ahora se ha llenado de comida Ven aquí, Melvin La primera te la comes Gratis Para la segunda Esto hay que Exacto Subirlo Eso está ahí Entonces, Melvin se come esto Ahora vendrá por aquí Vendrá aquí Verá que no hay comida Se irá para allá Verá que sí que hay Y se la comerá Entonces, activamos esta Y se comerá Esa de ahí Rompiendo la Rompiendo la pared Por eso había que matar Las calabazas Para subir esto Ahora se zampa aquella Y solo lleva dos Ahora Se tiene que zampar este Ahora, vale, vale Ya está Y está llena de comida Ahora, si tiene que zampar esa No, pero no me sigas a mí Vea por su comida, chaval Vea por mí Ahora, ahora, ahora Vale, hay que estar muy lejos Porque la explosión es brutal Ir a cogerme esa cosa Que me queda un poco sin Ahora explota, ¿verdad? Es como diva Tengo que esconderme Ahora, ya está Completado Vale, vale No entendía O sea, son tres comidas Explosión, vale Vale, no creo que lo vayamos a usar más Supongo Porque solo era para abrir Esta puerta de aquí Ah, para el fuego, vale Ok Este sí Ah, y ahora habrá que hacer lo mismo Otra vez Pues vaya Le digo, pues no No va a ser cortito esto, ¿eh? No parece ¡Olé! No, al menos soy fuerte Pero vaya Al menos Claro, si vienes con Bastante nivel Soy fuerte Pero vaya A ver, gordaco Comer eternamente y morir Eso me recuerda Es uno de los Nueve Círculos del infierno, ¿no? Es la gula De Dante Me lo tengo que leer todavía Dante El infierno de Dante Deben estar preparando el banquete eterno de Melvin La condena es muy dura Sí, sí Vamos, durísimo Mira, ya viene Vale, aquí hay una Eh, ahí puede bajar a Riena Tengo la espada más Equilibrada Aquí hay otra Pero no hay forma de subir esto Es lo mejor Es lo mejor que se puede hacer Con las ovejas Ya oigo a Melvin Va a vean ¿Podéis poner o no? Es que ahora Ven a comerme No deje que me coman, Lord Ahora se va Ahora va a explotar Cuando se coma esto Y decía mi mujer Que no había forma De que entrara en la cocina ¿Se lo ha comido? Ahora, ahora, ahora Vale, vale Ojo, ojo Nos vamos, eh Vale, hay que hacer Que la última se coma Sea esta Pero esto está apagado O sea, hay que levantar una Y bajar otra Toda esta comida Es como en casa Pero apetitoso Vale, como Tiene que haber Una palanca Por aquí Si mató a las ovejas Quizás No, es que no se pueden matar Las ovejas Pues no sé Dónde está la palanca Libéreme, señor Antes de que me metan Una manzana en la boca Y me sirvan a mel A ver, si os controlo No se hace nada ¿Me puedo meter ahí? No, pero es que aquí no hay nada No puedo, me he visto un poco Matar a las ovejas No les hacéis nada ¿Y dónde está? ¿Dónde está la palanca? A ver, quedaos ahí un momento Espera, es que ahora Va a explotar Tengo que quitar una de las tres Y activar aquella Alguien me da algo de comer Pieles de patata Tronchos de manzana O aunque sea una cosa de Bruselas Supongo que tendrá algo que ver Con las ovejas Pero es que no veo el qué Porque no puedo No puedo matarlas ¿Sabes? A las ovejas No las matan Pero aquí no hay nada Solo se sumen aquí Es que no, no sé Ok, los esbirros Tienen mucho que destrozar Lord Pero que no se fijen en mí Por favor Le falta ver la calaverita ¿Eh? ¿No es eso o no? Le falta ver la calavera O hacer Quizá es que la oveja Uba y Melvin La persiga Y decía mi mujer Que no había forma De que entrara en la cocina No, porque No puedo hacer que Que la oveja No puedo hacer Que la oveja me persiga ¿Sabes? O si Si las intento asustar Puedo hacer que la oveja Suba No, es que no No, aquí no me puede Oh, oh, oh Toda esta comida Es como en casa Pero apetitoso Claro, es que bajan directamente Tampoco puedo romper Nada de esto Van a comerme No deje que me coman Lord Porque hay una valla ¿Tanto bebí anoche? No lo entiendo, eh No hay que No es matar las ovejas Por aquí, quizás No, porque yo no puedo Yo no puedo bajar Por aquí Por aquí sí Yo puedo bajar por aquí No, yo no Es que yo no puedo bajar Es que bajar para que vale Es que no hay No hay Ah, ahí hay algo Ah, gente Un esbirro Creo que hay un error, señor ¿No podría hablar con alguien? No, son inocentes Creí que me había librado de Melvin Pero él también está aquí Solo es que no hay que matar Lo decía Si lo matas Entras en la negativa Ok, los esbirros Tienen mucho que destrozarlo Pero que no se fijen en mí, por favor Ostras, de verdad Que no tengo ni idea De lo que hay que hacer, eh Creo que tiene algo que ver Con las ovejas Pero no No Porque no mueren Porque como lo que es Como lo que baja es comida de oveja Me pongo la locura ¿A quién atacáis? A este, no Ostras Eh No, ha tenido de poquita medida No entiendo, eh No, tampoco podéis Matar esto A Melvin Es que a Melvin Tampoco le puedo marcar Como objetivo Alguien me da algo de comer Pieles de patata Tronchos de manzana O aunque sea una col de Bruselas No, no es un enemigo Eh, se ha dejado uno Si le intento conducir Se ha dejado uno, eh Libéreme, señor Antes de que me meta En una manzana Ah, no Si que se lo ha comido Y me sirvan a Melvin No sé cómo lo ha hecho Si que se lo ha comido No, es que no me puedo interponer En Melvin No me puedo interponer Él va a comer Sí o sí Ah, él come Toda esta comida Es como en casa Pero apetitoso De verdad No tengo ni idea De lo que tengo que hacer No puedo mover las ovejas O sea, no es que pueda moverlas Puedo moverlas Pero no las puedo mover No puedo subir una oveja O sea, esto es insubible Míralo O sea, así Solo se me ocurre esto, eh Solo se me ocurre esto Así es que la oveja No va a subir No creo, vaya Es que no entiendo A lo que está huyendo De algo Pero no entiendo Ok, los esbirros Tienen mucho que destrozar, Lord Pero que no se fijen en mí, por favor Ostras, de verdad Van a comerme No deje que me coman, Lord Ojalá lo entendiera Pero no lo entiendo Será una chorrada, eh Será una chorrada Pero de verdad que no Yo opino que es subir una oveja Pero no sé subir una oveja ¡Ah! ¡Esconderlas! ¿Esconderlas, quizás? Solo hay una, eh Ahora solo hay una Ah, aparecen tres ¡Ah! Quizás si las tengo que esconder Parece, ¿no? Quizás No lo sé Si se van ahí Se esconden Y desaparecen Ahora tengo tres He escondido una oveja ¿Cómo ha cambiado eso? Aquí hay oveja Aquí hay fruta Ahí hay oveja Ahí no hay nada Pero él también está aquí A lo mejor es meter las cuatro Meterlas todas Solo se me ocurre esto, eh O sea Está muy cogido por los pelos Por qué no se me ocurre esta cosa Meterlas todas En el redil Para que la siguiente Solo salga comida de ahí Tiene que ser eso Tiene que ser esto Porque no puedo hacer otra cosa O sea, tiene que ser esto A la siguiente tanda No hay ovejas Entonces ¡Loco! ¡Ya falla, leche! Es que no No entiendo Es muy raro empujarlas El esbirro tiene que estar justo detrás Así ¿Ves? ¡Oveja, macho! ¡Vétete! Ahí ¡Uy! ¡No se mete! ¿Tengo que meterlas todas Antes de que empiece a comer? Eso es imposible Oye, macho Es muy Es muy No se hace nada No vienen, tío Son idiotas No corren No huyen Porque está hecho Esto está hecho fatal O sea, no entienden exactamente Dónde está el enemigo, ¿sabes? Para huir No entiendo De verdad Esto es Muy absurdo, ¿no? Venga, ovejas La madre Que las trajo Por favor Corred al maldito Redil No puedo No puedo Es Por favor Corred Ahí dentro Es lo mejor Que se puede hacer Con las ovejas Ya oigo a Belvin Mabear Vale, las he cocinado ¿Ahora qué? Ah, no ha comido aquí Iba a comer ahí ¿Quién me da algo de comer? Vale, ya está Pieles de patata Tronchos de manzana Te he quitado la comida aquí Por no sé por qué Y ha aparecido ahí Porque he quemado a las ovejas Vale A la esta Ostras, como Como me ha costado, tío Qué movimiento tan errático Tenían las ovejas, tío Van a cocinarme Lléveme a mi casa Y le daré algo Para sus amiguitos Te espantapájaros No quiero morir Con salsa de menta En las ovejas No quiero morir Con salsa de menta En las ovejas Ahí está Abrimos la puerta Es mejor que no me comáis He tomado el sol demasiado Estoy correoso Se están liberando estos, ¿verdad? ¿Lo he matado? ¡Ay, lo he matado! ¿What? Quería liberarlo Pensaba que esto lo liberaría He encendido el horno Ahí va, pues lo he matado Probablemente me diera algo bueno Probablemente me daría una mejora Para los birros Anda, pues qué asco Se he matado Ni lo he pensado Que el horno era para quemarte No, ni se me ha ocurrido Bueno Podría haberse ido peor Toda esta comida Es como en casa Pero apetitoso Calle No dejen que me coman, Lord Ah, vale Bueno, ya está Hemos abierto las puertas Bueno, no sé Vale Lo siento Pensé que te... Yo te quería liberar, tío Pensé que te estaba liberando Eh, Melvin se ha ido Eh, transportador Vale Vamos a seguir un poco más Que tampoco llevamos mucho Y yo pensaba que el Racing Hell sería muy corto Pero vaya Parece más largo de lo que creía Desde luego Oh, Dios Oh, Dios Not again, please Espera Hay que matar primero a... Vale, hay que matar primero a la calabaza ¿Qué pasa? ¿No podéis ir o qué? Uy Chicos, ¿puedo matar a los de fuego? ¿A mí me contáis? ¿Y qué hay? ¿Qué es eso? No entiendo Son idiotas No van, eh Estiquense por aquí Si no me matan No le dais Mentira Eh, bueno Lo voy a intentar Pero vamos a morir Porque yo no puedo ir Bueno, no parece que están contadas O sea, que no hacen infinitas Simplemente hay un montón Bueno, no he perdido No he perdido Nada ¿Qué es eso, señor? Parece una pieza de la forja Una pieza de la forja Hay armas todavía más poderosas Mira, hasta luego Ah, claro Es un molde Con esto podrá crear un elemento único en la forja, señor Superacha que me está escondiendo Hay que encontrar el molde de la espada Yo quiero ir full a la espada Un molde, qué guay Vale, pues ahora supongo que podemos hacernos un hacha de algo Un hacha épica o algo así O legendaria O sea Les voy a acompañar hasta aquí Vale Un hacha Se pilla en el pie ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Me la hago El hacha del caos, tío El caos es bueno El caos es vida El caos es salud Otra vez No es más pesado el Melvin este, tío Están jugando al gol Están jugando al gol Con el pobre Melvin Está atacando Señor Se creerá que es comida Uh No Perdón ¿Lo tengo que dirigir? No puedo dirigirlo ¿Cómo lo dirijo? Tiene que romper allí Eh, a ver Os diría que os quedareis todos aquí, ¿sabes? Ya voy yo, ¿sabes? Bueno, no me es una mierda de vosotros Pero Pero no sé dirigirle O sea Va un poco a su maldita bola, ¿no? Vale, ahora Vale, ahora Ah, explota al terminar Ostras Y como lo llevo Esto es súper errático, ¿no? Ah, vale Mejor hay que pensar como si fuera gol ¿No? Si le hago rebotar aquí Rebotará Ahí ¿No? En teoría No sé A ver, no sé Solo se me ocurre esto A ver, en plan Sí Parece Jope, casi Casi, 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 casi Eh, aquí Un poco más hace acá Mira que le han dado Mira que le han dado juego Al, al, al Al mediano, tío Al, al, al Al fondo este De la comida Y lo de la bola Esto es súper errático Vale, ven Eh Oh, tío Pero es que se para ahí O sea No, es que Aquí, quizás Creo que aquí Ah, mira Si hay una banderita Vale Bueno, no sé si es para esto Yo creo que quizás sí ¿No? Si me, si me pongo aquí Que hay una banderita Quizás Ahí Ahí No sé No creo Yo lo voy a intentar O sea, tiene lógica Aquí Ahí 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 A ver Ahí está Hola Que vuelve No, 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 no Es que se vuelve Claro Si se vuelve ¿Qué le voy a hacer? No puedo frenarlo De ningún modo Voy para allá A ver si puedo frenarlo No, me tira No se puede frenar No, no, no De hecho he fallado Es aquí Es en la banderita Antes es que se ha parado Es justo en la bandera Si das justo en la bandera Llega Pero es que llega Y se Y se vuelve Es porque llega aquí Ahora, vale Tío Tiene que ser justo Justo, justo Ahí está No, si no acabaremos Con el Melvin Este Me cago en la leche Que pesado Está jugando al gol Están todos Por aquí Otra vez Lo mismo, ¿no? Lo mismo pero para allá No vengas a por No, 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 no No vengas No No, 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 no No Vale Hay que ¿Dónde hay que llevarlo? Está ahí Hay que llevarlo para allá Vale Voy a guardar a mis esbirros Porque mira lo que acaba de pasar Quedaos aquí Tontos Tontos también Sí, quedaos aquí Ah, ya está Lo he roto Ostras Pues ha sido pura casualidad Ostras Que guay Pero no tengo pura casualidad Que guay Me mola ¿Qué pasa? Está muy lejos ¿Vale? Voy a estornudar Me he puesto perdida Es el menor De tus problemas Ahora, ¿eh? Ala, más Melvin ¿Qué tiene que romper? ¿Qué? Ah, vale Ah, está dando vueltas Y tengo que conseguir Las cuatro Cosas Sí, mira Está dando vueltas eternas No, eternas no Explotan Vale, pero Claro Necesito esbirros ¿Qué puedo hacer con eso? No sé qué están haciendo con eso Moverlo Moverlo Bueno, hay que matar solo tres A ver, las palancas están ahí Esto tendría Tendría que traer solo tres esbirros Ah, tiene que romper aquí también Por eso lo ha roto ahí Vale, coge de esa Coge de esa Se regeneran cada vez ¿Qué me estás comentando? Vale, creo que la Cogedlo, cogedlo Rápido, rápido Rápido, rápido Nos vamos, nos vamos ¿What? ¿Por qué no lo coge? No, es que No, no, no Lo ha soltado A ver, a ver Que no me estoy enterando Necesito tres esbirros Sí, me vale con estos Pues esto realmente ¿Qué hace? ¿Mover? Esto mueve En teoría debería mover Tal vez falta más O como va el rollo Uy, espera que explota Claro Por lo que entiendo Esto debería mover Y así lo mueves Y así lo vas dirigiendo Pero esto no lo diriges ¿Sabes? O sea, no Quizás No Me parece que Ha intentado cosas guays Pero no les ha salido nada bien Les ha salido muy errático Todo esto Ah, mira Ahora Vale, vale Leche Ya está Hostia Este es súper errático Creo que hay que romper las cuatro A la vez Madre mía No sé No me convence nada esto O sea, esto es súper absurdo Está atento de lo que es Empujar a un hobby gigante Para que rompa unas palancas Para Poder escapar del infierno Vale, vale Me queda una Me queda una Me queda una Ojo, ojo, ojo No Me veo que el número de choques Está contado Sí El número de choques A ver, si os digo yo Que si rompo las cuatro No se reinician Porque si tengo que romper las cuatro Y cogerlas No puedo Oye, en serio Esto está siendo muy absurdo Pero Oye Está muy bien A ver, para allá Vale Al medio Se me ha desviado mucho Creo No, ha roto esta Vale, me queda esta Vaya, no Mal, 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 mal No llega, no llega No llega Ay, porque poco No, 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 no Es que no lo puedo encerrar Si lo cierro No Si llega al fondo Se muere No puede llegar al fondo Si llega al fondo Se muere Vale No es que rebote en la pared No es que lo dejara enganchado Es que se Vale, vale, vale Es el juego tal cual Dios, esto es tan absurdo No Ha llegado Vale, vale, vale Dios Esta cosa es tan absurda Ha muerto un esbirro que tenía al lado Pero bueno Es que Como lo controlas con el ratón Y tiene un Y tiene delay ¿Sabes? Oh, no Vale Si no los puedes dejar quietos Tienes que estar en movimiento constante Es el problema, creo Es que no los puedes dejar quietos Tienes que estar en movimiento Perpetuo Bueno Si dejas apretar el ship Deja de Estar en movimiento ¿Dónde está? Ah, ha muerto Vale, supongo que si pasa mucho tiempo También muere Por eso digo Eso es el problema Que tiene que ser Que no choque Y que además le des En cierto número de tiempo O sea, tienes que apuntar bien Vale A ver, la primera que choque así Así, así, vale Ahora sí Aquella Vale, ahora a ver si le damos así No Vale Me parece una buena idea Pero No es la mejor forma De llevarla a cabo Debería haber habido Tres 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 Que hubieran mejorado el sistema aquí El sistema de El cómo hacer esto ¿Sabes? Esto Tenía que verlo mejor Un poco El control Aquí Que te voy a en Compre Aunque hubiera salido del juego Porque estás realmente Al fin y al cabo Estás moviendo esbirros Estás controlando esbirros Pero quizás si hubieran salido Un poco del control aquí, en plan eso Nada, te damos poder libre Habría perdido dificultad, pero no sé Es una dificultad un poco artificial Porque al final y al cabo muchas veces es por el control Consola, quizás esto es más fácil Este juego se hizo para consola Así que, madre mía, voy a perder ahora Uh, que no puedo Al final ha rebotado Es que va a morir ya Lleva mucho tiempo rodando, ya va a morir Va, a morir ya Es que, jope, macho Esto es muy errático No, espera, quiero coger esto Si sueltas, creo que hay que soltar el Cuando sepas donde va a caer Hay que soltar el Para allá, para allá, para allá Vale, me queda ese Ánimo Ah, le he dado muy Muy para allá, no creo que llegue No Ah, tío No Se me ha saltado Es que se me ha saltado Nada, no llega Es que, jope, tío Las cuatro es muy difícil Darle a las cuatro es imposible Quizás si, no Es que iba a decir Si me tomas esbirros al otro lado Esto es muy difícil, eh Fuera bromas Me parece muy difícil Es que, difícil no Es errático O sea Cuando lo consiga No va a depender de mí Va a ser pura suerte Pero es que siempre se me va de lado Además ¿Ves? Se me va tan de lado Que es que no No sabes dónde va a caer Ah, le ha vuelto a golpear ahí Y nada Este se muere ya ¡Jope! Qué asco, tío Cuando no sabes Cuando va tan de lado No sabes ni dónde va a ir A ver qué choque hay Así no va tan de lado Así va Va bien Pero es que aún así, tío El control El control, tío El control es lo peor No, por favor No pierdo No quiero perder ¡No! Dios, eso sí que da asco Si encima pierdo a los esbirros ¡No, por favor! Qué tonto soy Los pierdo Es que los he perdido, tío No, volved, volved Volved ahí todos Ve, che Ahora Tres Venís aquí Ya está No, me he perdido ya Ya han chocado, ¿sabes? Ya se ha chocado Dios ¡Ah! Qué asco Ya se me ha echado la hora, tío Ya llevo 45 minutos Pero esto Esto lo acabo Me parece Una idea Curiosa Mal llevada No sé dónde va a llegar No sé dónde va a caer No sé No sé Ni siquiera si ¿Ves? No sé ¿Ves? Ha ido para allá Ha subido Yo creo que el control de este juego No estaba hecho Para que hicieras esta burrada Nah, es que ya Yo digo, claro Si me dice que encima Tengo que enviar esbirros Para que cojan los palos Se acaba el Racing Gel, ¿eh? O sea, instantáneamente No pienso intentar siquiera eso No, lo pierdo Lo perdí Vaya desastre, tío Esto es un asco El control es muy malo de esto Es que no No puedes hacer un pinball con esto Es muy malo Prefiero hasta intentar dejarlo ¿Ves? Dejarlo en una posición En la que Los rompa un poco por su cuenta ¡Eh! ¡Ole! Ya está Vámonos Ya está No sé Un control muy malo O sea, no sé Vale Tiene gracia Pero... No sé A la, rompe eso de ahí. Eh, vosotros tres, venid ya. Queda uno, ¿no? Ok. Pues a la, ahí. ¡Meh! Cuanto menos extraño. Pero bueno, es una buena idea, me parece. Nunca se me hubiera ocurrido usar al gordo de la bola de tantos usos. En el siguiente guardado lo dejamos. ¡Otra vez! ¿Se muere ya el juego o qué? A ver qué tal se porta Melvin en una dieta eterna de polvo y gusanos. O sea, la verdad es que un gusanito jugoso puede estar buenísimo. Ah, vale. O sea, se ha caído ahí para siempre. Vale. Eh, pues ya está, hemos llegado aquí. ¡Hala! Próximamente más. Ah, no, sí, la vida la tengo a tope. El problema es, me da miedo que si ahora vuelvo a la torre no pueda volver a aparecer aquí. Así que nada, lo voy a dejar aquí y voy a seguir grabando porque... Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.